Mi vida la he vivido siempre sobre un escenario Cantándole a las emociones de mi corazón Abriendo siempre mucho el alma en todas mis canciones Abriendo siempre del aplauso, así soy feliz Será que cuando estoy cantando me olvido de todo Quisiera siempre estar cantando y no recordar Cuando más te necesito y tú me abandonaste Porque si yo te la mató, te pagaste así Y ahora qué, mujer infiel ¿Quién te va a poner el mundo a los pies como yo lo hacía? Te va a volver perder mi amor Y te vas a morir de llanto y dolor Como me estoy muriendo Que tarde vine a darme cuenta de lo que valías Que dicen que el amor es ciego Es una gran verdad Y ahora qué, mujer infiel ¿Quién te va a poner el mundo a los pies como yo lo hacía? Te va a volver perder mi amor Y te vas a morir de llanto y dolor Como me estoy muriendo Te va a volver Y yo me llego Como me estoy muriendo Y yo me llego ¡Gracias por ver el video!